La lectura del libro del Eclesiástico Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia, y no os despiéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ven. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Confía en el Señor, y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará, lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia, y no abandona a sus fieles. Los cínicos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, que lo matarán. Y una vez muerto, después de tres días, resucitará. Pero ellos no entendían estas palabras, y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, estando ya en casa, les preguntó, ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los doce, y les dice, Si alguno quiere ser el primero, hágase el último, y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo, les dijo, Y quien reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Gracias. 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 Gracias.